¿Cómo están querido grupo? Vamos a estudiar un poquito. Vamos a hacer varias clasecitas, ¿está bien? La primera tiene que ver con el amor del padre. Muy linda reflexión, a ver qué les parece. Dice así, algunas personas opinan que no se puede comparar el amor que siente una madre por su hijo al amor que podría llegar a sentir un padre por él. Como que el máximo amor que puede existir es de la madre a un hijo. Pero aquí quiere explicar, en este artículo, que no está... Es verdad que el amor de la madre a un hijo es de lo más grande que hay. Pero no quita que también el amor del padre al hijo o el amor del padre a la familia puede llegar a un nivel muy alto, igualmente. Y lo explica. Dicen que la vida de una mujer cambia, su cuerpo cambia, sacrifica cada pequeño nutriente con el que cuenta para ofrecerlo al bebé. Lo que no entienden es que el tipo de amor de una madre y de un padre podría llegar a ser distinto. Es verdad, es distinto. ¿Por qué? ¿Quién lo tuvo en la panza? La madre. Puede ser distinto, pero nunca inferior. Eso no quita que sea inferior. Si quieren, la gran prueba de amor que Dios... Cuando Dios le pide a Abraham Abinu que le dé a su hijo Yitzhak, no hay nada más difícil... No hay nada más difícil para Abraham que darle a su hijo Yitzhak a Dios, ¿no? Era una prueba, obvio, que Dios no lo quería, al fin. Pero esa fue la gran prueba. O sea, la gran prueba fue en lo que más él amaba fuera de Hashem, ¿no? Y lo que más él amaba, aparentemente, era Yitzhak, su hijo. Obvio que él amó a Hashem, por sobre todo. Bueno, entonces, hijo, que sea el amor distinto del padre al de la madre no significa que sea inferior. Aquellas personas no entienden que el cuerpo del hombre también se transforma. Su mente jamás vuelve a ser la misma cuando tiene un hijo. No entienden que mientras la madre se dedica 24 horas, los 7 días, a cuidar a su hijo, ayudándolo a sobrevivir, también el padre se dedica, en cuerpo y alma, a su vez, a ayudarle a los dos, a los dos, para que en esta noche no le falte nada. O sea, el padre, normalmente un padre bueno, un padre normal, estamos hablando de un padre normal, se desvive por su familia porque él siente su responsabilidad y no quiere que a ellos le falte nada. La madre inicia su batalla, ser la mejor madre del mundo. El padre también inicia su propia batalla, cuidar de ellos. Y así comienzan las amplias jornadas laborales, las noches en vela buscando mejores alternativas para construir un futuro mejor. Los ausentismos mentales e incluso físicos, apostándole todo al trabajo. A veces uno dice, ¿por qué? Pero porque él está preocupado. ¿Por qué está preocupado? Porque quiere que su familia tenga lo necesario, que no le falte nada. Porque en el fondo sabe que en ese momento es la mejor forma que encuentra para combatir sus miedos. Porque ser padre conlleva la misma meta. La madre cuida eternamente a sus hijos. El padre cuida eternamente a su familia. Algunas personas no entienden que dentro de la parentalidad, o sea, de la familia, no existe la competencia. Solo existe el amor y el trabajo en equipo. Me pareció buenísima la reflexión. Y son, los dos aman tremendamente. Es un trabajo en equipo. Cada uno tiene su aspecto diferente. Y eso no quita que uno ame menos que el otro. Los dos aman así a su familia. Bueno, hacemos un clic y seguimos estudiando. Ahí les mando el otro link. Que estén aquí.